Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con la serie de misiones principales del Assassin's Creed Syndicate. Todo este revuelo que estáis viendo no lo he provocado yo, os lo prometo. Ha sido la policía y unos matones, pero yo no he tenido esta vez nada que ver, soy inocente. Bueno, pues vamos a ver la hora del té, a ver qué nos cuenta. Jacob planea seguir las cajas cargadas de armas de Cockman hasta su destino para desenmascarar a Plutus, el hombre detrás del atraco del banco. Vale, perfecto, esta vez sí que nos están dando algo más de experiencia, un poco más y 800. No es una gran ventaja, entonces no sé si esta también va a ser una misión un poquito corta. A lo mejor es simplemente seguirlo y ya está, ¿sabes? Bueno, aún así nosotros lo vamos a seguir. A ver, Line. Podría rastrear las armas hasta dar con el propietario. Excelente idea, Freddy. Nos va a tocar meternos en los barcos, ¿no? Aquí están los muelles. ¿Dónde estarán las cajas de los Cockman para el señor Plutus? A ver, entonces tenemos que encontrar... ¿Cómo va a ir a ese punto, no? Vamos a ir a ese punto. Míralo, qué bien lo sabe hacer. Ah, vale, están aquí dentro, ¿no? Vale. A ver, otro por ahí, por favor. Todos estos por ahí. ¿Alguien más? No, ¿no? Vale, entonces hay que buscar las armas. Igualmente no nos vamos a andar con rodeos, ¿no? O sea... No, qué va, tío. ¿Para qué? Madre mía, vosotros sí que tenéis una vida corta. Pero cortísima. Vamos a ver. Esto ya eliminado. Venga, vamos a buscar aquí en este carruaje. Parece... A ver... Ah, no. Parece ser que lo ha buscado ya automáticamente, ¿no? Ahora acercas... No, no, no. Dice que buscar. A ver, aquí, buscar. ¿Qué es esto? Vale, aquí no están las armas. Seguimos. ¿Qué más nos queda? Ese de ahí, ¿no? Una más. Este hombre está meando. Este hombre estaba meando, por eso lo he matado, ¿eh? No era inocente. Se ha sacado la chorra ahí al aire. A ver. Y me encanta, tío. Me encanta. Venga, sal. Venga, vamos a buscar esto por aquí. Esto debería de ser, ¿no? T. Eso era T. Vale, entonces nos falta una más. A ver. Ahí arriba, ¿no? Ahí arriba está la otra. Ostras, pues este es fuerte ya, ¿eh? Este es nueve. Este es nueve. Vamos. A ir a por él. Vosotros sí que me habéis visto a mí. Pobreticos, tío. Qué pena me dan. A ver. Aquí hay más de uno, ¿no? Sí. Aquí me faltaba uno por localizar. A ver. Espérate, que nos lo vamos a cargar primero, ¿eh? No sabía que somos abstemios. Sí, y a veces locura e ingenio van de la mano. Ven. Que tu compañero ha muerto. Sí, sí. Bien, uno menos. Uy, casi. Ven aquí, anda. Ah, ha muerto. Y este ya está lejos. Venga, va. Ya está. No nos vamos a preocupar. Vamos a buscar, que supuestamente aquí ya sí que sí tienen que estar las armas, ¿eh? Venga, vamos a ver. Ah, sí. Sí, sí, sí. Se le ha puesto la cara... Ahí, ya está marcado. Y ahora toca esperar a que recojan las cajas. Pues nos vamos. Nos quedamos por aquí, ¿no? Venga. Hattaway, transporte. Ahora sí que vamos a tener que hacer el Spiderman por toda la ciudad de Londres, ¿no? Para no tener que perderlo. Señores. Ojo, amo. De verdad, ¿eh? La típica niebla de Londres. A ver, 42 metros. Ahora lo vamos a perder un poquito de vista. Tenemos 24 segundos para poder localizarlo otra vez visualmente. Ya están ahí localizados. Vamos. Aquí. 20 segundos. No pasa nada. Hacemos... Ah, sí. Ya lo hemos localizado. Vamos para allá. Ahí se han parado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ahí está mi tren. ¿Qué pasa aquí? Persigue el carro de la mercancía. Pues bueno, pues muévete, ¿no? ¿O qué? Te estás acercando demasiado al blanco. Vale, ¿me tengo que alejar un poco a lo mejor? No. Sí. Vale. Anda. Hombre. Tío, ¿cómo corre, eh? Ha metido la marcha. Vamos a ver. Vamos por aquí. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿De qué te sirve estar ahí? Sube. Nada, tío. Encuentra el carro con la mercancía. Ya lo hemos perdido. Está a 100... 100 metros. 80. 60. Ahora nos hemos acercado bastante, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que... Demasiado lejos del blanco. No me lo puedo creer. ¡No! Puede ser, tío. Me he equivocado, me he equivocado. Y hemos subido... Hemos subido donde no teníamos que estar subidos, tío. Me queda mal. Venga, vamos, vamos. Es que hacer el Spiderman tampoco es... Relativo. No es tan fácil. Sobre todo cuando se empiezan a meter entre las callejuelas. Vamos a ver cómo lo hacemos esta vez. Estas creo que son las típicas misiones que la gente no quiere hacer, ¿eh? Que no les gusta, ¿eh? Son las que están deseando que quiten. A mí tampoco me importa que metan una o dos en cada juego, ¿sabes? Pero otra cosa es como lo hacían también en los primeros Assassin's Creed que había bastantes misiones de tener que perseguir, tener que escuchar la conversación. No te podías alejar demasiado. Tenías que verificar que no te estuvieran siguiendo. Venga, vamos. A ver. Eso es una buena idea, ¿no? Ahí está. Bueno, por lo menos localizados los tenemos, ¿no? Que ha sido la recomendación que nos ha dado el juego. Vale. Vamos a intentar adelantarlos. Claro, lo bueno es que ya los vemos continuamente. Aunque no los tengamos visualmente. Porque ahora mismo estaría contando los segundos. No va a empezar a contarlo. Vale, genial. Genial, genial. Me encanta. Sí. Ostras, qué pedazo de salto ha metido, ¿eh? Nos vamos a meter por aquí porque ya sabemos qué ruta va a coger. Espérate. Esto es un enemigo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Era un enemigo. Ay. Cachis. Venga. Avanzar, anda. Venga, ahora ya. Sigue. Avanzar. 63 metros. 64. ¿Qué ha pasado aquí? El blanco está demasiado lejos. ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Qué me estás contando, hombre? Ahora sí, ahora lo vuelvo, a ver. Cachis la mar, tío. Cuando le da por meter la marcha, ¿eh? A ver, ¿por dónde tendríamos que ir? Vamos a subirnos allí al tren. No tienes escapatoria ahí arriba. Nada. Ala. Ahí, muerto. ¿Qué ha pasado? Se han bajado del... Se han bajado, ¿eh? Del... Se han bajado del carro, ¿no? ¿Por qué? Vale. Han cambiado de personaje. Vamos a marcarlo también, ¿no? ¿No? Por favor, no te vuelvas a perder. Por favor, por favor, por favor. 59, 56. 47. Pero qué bueno. Señor, ¿qué está usted haciendo? Corre. Ahí está. Uf, por los pelos, tío. De verdad que yo no entiendo que vuelta más tonta me están dando vuelta turística por Londres, ¿eh? Y yo qué... No, 60 metros, por favor, no. 70, 75, 76. Venga, 70, venga, vamos, 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 vamos. 65, porque está cogiendo ahora una calle de por aquí. ¿Otra vez ha vuelto aquí, no, 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 si esto es lo mismo por donde nosotros estábamos yendo antes, ¿no? 80 metros, tío. 80 metros, tío, lo vemos, el blanco está demasiado lejos, tío. Verás tú que lo perdemos. No, 20 y tantos, tío, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Qué locura, qué locura es eso, tío, de que han metido una marcha ahí súper acelerada. Vamos a ver. 100, 140 metros, tío, espérate. Es que se están alejando muchísimo. Pues ya han cogido un tren, ¿o qué? No, 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 tío. Joder, tío, pero si se han recorrido todo el mapa, tío, en dos segundos. No puede ser. Ay, por Dios. Vamos a ver, empezaremos desde... Desde algún punto intermedio o volveremos otra vez desde el principio. A ver si va a ser desde el punto intermedio en cuanto han cambiado el carro, tío. Sería para mí una profunda alegría, ¿eh? Pero yo creo que no, vamos a tener que empezar desde el principio. Sí, 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 sí. Desde aquí, desde el punto intermedio, pero a ver, ¿dónde estamos ahora mismo? Sí. Vamos a ver, sabemos que va a ir por allí, entonces... Vamos a ir por aquí. Nos vamos a cargar a esta templaria. Vale. Ese es el hombre al que ahora hay que marcar. Vale, perfecto, ya está marcado. A ver, empezamos la fiesta, ¿vale? Vale. Vale. Sí, llévame con el señor Plutus. Ay, que me he equivocado. Que me he equivocado, tío, que me está llevando por otro lado. Perdona, perdona. Pensaba que me... Pensaba que era por ahí. 70 metros, yo ya no lo veo, tío. Corre, hombre. Corre. 74, 73, 71. 80. Es que es muy complicado, ¿eh? Mucho más complicado. Yo sé que ahora luego... Coge por aquí. Nada, tío. Es que no quiere, no quiere. Mi personaje no quiere colaborar conmigo, ¿eh? 90 metros. Tío, lo vamos a volver a perder, ¿eh? 100 metros, tío. Ya otra vez. Es que cuando se vuelve a los 100 metros ya... Asunto... Asunto perdido. Venga. Nada, tírate al suelo. Pero si es que muchas veces llegamos antes por el suelo que por aquí, tío. Es que lo que pasa es que también meten las marchas, tío. Mete una marcha que no veas, tío. Venga, va. Venga, conduce, conduce. 150. Bueno, bueno, bueno. Espérate, venga, va. No, 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 no. No, si al final vamos a tener que coger un carruaje, acuérdate. Vamos a hacerlo ahora con un carruaje. Es que si no, yo, 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 yo no nací Spiderman. A ver, está muy guapo jugar a ser Spiderman y demás, tío, pero... Creo que lo vamos a intentar yendo por abajo. Vamos a coger un carruaje en cuanto podamos y lo vamos a perseguir. Es que por abajo es muy complicado, ¿eh? A ver, que diga por abajo es muy complicado, no. Por arriba, por los tejados, intentando ir de un tejado en otro, pues algunas veces es muy complicado porque nuestro personaje a lo mejor coge una ruta, ¿no? Vertical. Y no, y no, y no avanza demasiado. Venga, va. Otra vez. A ver, nos vamos a ir. A ver, perdona. A ver, aquí. Y... Vale. Vamos a marcarlos otra vez todos. Pam, pam, pam. Ahora se subirá. Y nosotros, en cuanto podamos, cogeremos un carruaje. A ver, tiene que pasar por aquí otra vez, ¿no? A ver, ya. Vaya, hombre, qué mala suerte tengo, hombre. Jo, ¿eh? Jo, ¿eh? A ver, tiene que volver a pasar por aquí. Es que da una vuelta muy tonta, tío. No, no, no entiendo por qué hace esto. Vamos a ver. ¡Hala! Se terminó el rollo, tío. Ahora ya sé que no lo vamos a perder. Ahora va... Ahora va súper despacio, tío. Os habéis dado cuenta, ¿no? Así no iba antes. Os lo juro, ¿eh? Antes iba a... A 120 kilómetros por hora con los caballos, tío. Te lo juro, ¿eh? Antes iba que no lo podía perseguir, tío. Y yo sí que avanzaba bien. No me lo puedo creer, tío. Es que tendríamos que haber empezado por aquí. Buen chico. ¿Qué pasa? Vamos, pequeño. Está marcado, ¿no? Muy bien. Supuestamente sí está marcado. ¿Quién es un buen caballo? Tú eres un buen caballo. Tío, ahora... Es que no avanzo, tío. Vamos ahí, porque... Así vamos a rapear. ¡Ostras! ¡Ostras! El mismo procedimiento. El señor Chupeni abre la cámara. La desvalijamos y dejamos el dinero en su almacén. Estad atentos. Nos esperan. Al banco de Inglaterra. Ya. Vale. Vale, 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 vale. Oye, ¿qué? ¿Os habéis fijado? Qué tío más pecoso, ¿no? Hora del té completado. Hemos ganado dinero y experiencia. Perfecto. Pero la verdad es que no. No, tampoco ha sido una misión muy buena, ¿no? De las típicas misiones que la gente no quiere. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, por cierto, yo... El otro día yo tenía algo por aquí pendiente. No sé. No. No, sí. No me acuerdo. Yo no sé si tenía por ahí algo pendiente que hacer. A ver, este. Dos peniques menos. Esta va a ser una... Esta tiene que ser la misión última, ¿no? Porque nos están dando las... 3.500 de experiencia y los 1.400 de dinero. Bastante, 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 ¿vale? Y esto no sé al final qué es lo que va a pasar con el tren. Pero... En el próximo capítulo vamos a verlo del tema... El tema de la urna del Rue. ¿Vale? Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí. Y mañana más y mejor. Hasta luego.